La luz de Jesús, que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Buenas tardes, que el Señor les bendiga Nuevamente estamos aquí en su programa El Evangelio es Poder de Dios Es un gusto poder estar con todos ustedes Y este día tendremos un excelente tema Y lo estará impartiendo una de las maestras De la Escuela de Evangelismo, Vanessa Altamirano El tema es cómo tratar con las personas Este tema nos va a ayudar a nosotros a la hora de evangelizar Ponerlo en práctica y saber cómo tratar con los diferentes tipos de personalidades Cuando predicamos el Evangelio nos vamos a encontrar con muchas personas de un temperamento Algunas otras de otro temperamento Y esta tarde vamos a aprender esto Somos de la Escuela de Evangelismo Si usted nos ve por primera vez Somos de Escuela de Evangelismo aquí en la entrada Copán Y también está Escuela de Evangelismo en Chalmeca Estamos ubicados aquí en la entrada Copán En Plaza Las Cascadas En el barrio El Triángulo Plaza Las Cascadas local número 6 Tenemos clases todos los lunes de 6.30 de la tarde a 8 de la noche La Escuela de Evangelismo es interdenominacional No estamos bajo la cobertura de ninguna iglesia porque es interdenominacional Nosotros los maestros sí Estamos bajo la cobertura de la primera iglesia evangélica y reformada allá en San Pedro Sula Nuestro pastor es Daniel Romero En la Escuela de Evangelismo usted puede llegar Puede pedir información aquí al teléfono 99 97 08 12 Y estaremos dando más información sobre la escuela La escuela es totalmente gratis Usted no tiene que pagar nada No importa si usted sabe leer o no sabe leer Si sabe escribir o no sabe escribir Usted puede llegarse a la escuela Hoy estaremos a las 6.30 de la tarde Y los viernes tenemos la escuela también allá para los alumnos de Chalmeca Así que mis hermanos si usted quiere formar parte de la Escuela de Evangelismo Puede escribir nuevamente le repito el número de teléfono 99 97 08 12 Así que este es un día maravilloso Aprenderemos mucho de parte del Señor Y el Señor nos estará enseñando cómo tratar con las personas Vamos a escuchar un anuncio de la Escuela de Evangelismo Y regresamos con la maestra Una de las maestras de Escuela de Evangelismo con el tema Cómo tratar con las personas Dios le bendiga Cruzada Evangelística Con la Escuela de Evangelismo Lugar, campo de fútbol del barrio Morazán Fecha, sábado primero de mayo Hora, a partir de las seis de la tarde Predicadores, alumnos de la Escuela de Evangelismo Dios hará muchos milagros esa noche No faltes Hasta que por fin oí tu voz Salvación Jesús Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Tanto tal de ser Buenas tardes, queridos televidentes Es un honor para mí poderme dirigir a ustedes este día Bajo el tema Cómo tratar con las personas Si bien es cierto, es un tema un poco complicado Yo creo que cualquiera de nosotros cuando Pensamos en tratar con personas Se nos viene a nuestra mente el conflicto Porque solo el hecho O tal vez usted se puede poner O sea, ya en lo personal En su familia Usted trata con sus hermanos Usted trata con sus hijos Usted trata con familiares En su entorno Puede ser más cercano Sin embargo, también tiene amigos Si tiene un negocio Usted puede tener clientes En sí Usted trata en su día a día Con personas Y las personas muchas veces No tenemos todas el mismo carácter O tal vez algunas cargamos algunas cosas Algunos problemas Y los exteriorizamos Sin embargo Este día Con la ayuda de Dios Pues vamos a poder Poder compartir Este mensaje De cómo tratar con las personas Si bien es cierto Como les decía El conflicto viene a nuestra mente Si trato con una persona Usted dice No, no puedo ir donde Donde X persona Y llegar de tal forma O de una manera enojada Porque yo sé que me va a responder De una forma enojada también Entonces Lo importante ¿Verdad? Como hijos de Dios Es que nosotros podamos llenarnos De esa presencia de Dios Del poder de Dios De su palabra Para poder nosotros Dirigirnos a esas personas Si bien es cierto Es En las personas Vamos a encontrar siempre un pero Si usted se acerca a alguien A predicarle el Evangelio A darle las buenas nuevas Usted va a encontrar siempre Un pero Pero sin embargo En este día Les quiero compartir Que muchas veces Los conflictos Que las personas tienen Personalmente Internamente O ya sea familiar Los problemas que tengan Carecen de muchas cosas Sin embargo En este día Vamos a Les voy a compartir ¿Verdad? Algunas necesidades Básicas de las personas Por ejemplo Toda persona Necesita amor y cariño Si bien es cierto Estudios Nos confirman ¿Verdad? Y nos han aportado De que Desde la niñez Es importante Que un niño Se desarrolle En este ambiente Si usted se fija En la actualidad O usted puede tener Algún trato Con alguna persona Con conflictos O con personalidades Definitivamente Problemáticas Usted puede ver Que desde su niñez Arrastra Una problemática Sin embargo Nosotros Queremos enseñarle A como usted Puede dirigirse A estas personas Puede llegar De tal manera Que usted Puede enseñarles Que Esa falta de amor Esa falta de cariño Que tiene Puede ser llenada Y ese Cariño Solamente Dios lo puede llenar Usted lo puede ver En su palabra ¿Verdad? En la Biblia O en San Juan 3.16 Que nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito ¿Sabe? Cuánto amor Tiene Dios Por la humanidad Que no quiere Que nadie se pierda Sino que tengan Sino que tengan La vida eterna Entonces Usted puede ver Uno Necesidad de amor Y cariño ¿Quién no? ¿Verdad? En la actualidad Estamos pasando Tantos problemas Que podemos ver nosotros Este tipo de carencias Muchas veces Se ve reflejado En que no hay empatía No hay Esa solidaridad También con las personas Otra necesidad Básica De las personas Es la seguridad ¿Sabe? ¿Alguna vez se ha sentido Usted solo o sola? Yo creo que en este momento Todos pudiésemos Contar algún testimonio De alguna experiencia De soledad ¿Sabe? La pandemia Prácticamente Nos hizo quedar solos Y caer en un punto Donde podemos decir ¿Qué hago? Si usted no tiene trabajo Usted pudo experimentar En ese momento Atribulado ¿Qué hago ahora? No tengo que comer No tengo como Como movilizarme Pero sin embargo Dios nos da Esa seguridad ¿Verdad? Si bien es cierto Nos pueden abandonar Cualquier O sea No espere Que su familia No le vaya a fallar Le va a fallar Porque son seres humanos Son de carne y hueso Y cometen errores Como usted y como yo Entonces Esa seguridad Ese temor Que usted pueda tener Esa falta de seguridad Mejor dicho En su vida Jesucristo La puede llenar Solo Dios Puede llenar Ese vacío Que hay en su corazón Pero sin embargo También las personas Necesitan nuevas Experiencias Cuando usted comparte Cuando usted comparte el evangelio Apartaron Entonces ellos quieren escuchar Algo que ellos no hayan escuchado Sin embargo Dios siempre Tiene Ese poder Para llenar Esa nueva expectativa Tal vez muchas personas Han fracasado Tanto que ya las expectativas Ya no son No tienen Ya no hay nada Por qué luchar Pero sin embargo Dios también Dios nos da En segunda de Pedro 3.18 Nos está diciendo Que crecer Significa que usted Tenga nuevos conocimientos Usted tenga Nueva oportunidad Una nueva experiencia ¿Sí? Otra necesidad Que una persona Tiene Es la necesidad De aprobación Y aceptación ¿Alguna vez Usted se ha quedado Fuera de algún grupo? ¿Alguna vez Usted No lo han incluido Tal vez En alguna actividad Ya sea en su trabajo Ya sea en su casa Ya sea en su iglesia ¿Alguna vez Alguien le ha dicho ¿Sabe qué? Usted no puede estar acá Entonces ¿Cómo se siente Usted? ¿Cuál es la sensación Que tiene usted En su corazón Al sentirse rechazado? Si usted lo que más Quiere es esa aprobación Usted no quiere estar fuera Usted lo que quiere Es compartir Con las personas Para que una persona Se desarrolle Adecuadamente Debe sentirse Aceptada Una persona Debe sentirse Aprobada Y sabe Muchas veces Las personas Primeramente Quieren sentirse Aceptadas Y aprobadas Por su familia Pero fíjese bien Su familia No lo acepta O no lo aprueba Porque Es una persona Muy perfeccionista Porque es una persona Muy delicada O porque Cualquier motivo Que usted tenga Por su carácter No sé Pero sin embargo Si su familia No lo acepta Usted va a buscar Un lugar Donde sí puede encajar Pero si usted Va a la iglesia Y en ese lugar Donde usted Encuentra ese refugio Tampoco lo acepta Sabe Yo le tengo Una buena noticia Jesucristo Nunca lo va a echar fuera Para él Usted siempre va a ser Bienvenido Para él Usted siempre va a ser Aceptado No importa Cómo sea su pasado No importa Cual sea su pecado No importa Nada Dios solo quiere su corazón Dios quiere su vida Y la quiere así Como la tiene La quiere así manchada La quiere destruida ¿Sabe para qué? Porque él es el alfarero Él quiere hacer algo nuevo Con usted Entonces las personas Van a empezar a decir Bueno y esta persona No es que Era X Persona Con tantas cosas malas Pero sabe Usted va a poder testificar Y va a decir Dios me cambió Él lo hizo Él me aceptó Donde nadie me aceptaba Él me aceptó Entonces Otra necesidad Que las personas necesitan Es una conciencia Limpia ¿Sí? Si bien es cierto Dijimos Las personas necesitan Amor y cariño Necesitan seguridad Necesitan ser Aprobadas Aceptadas Necesitan tener Nuevas experiencias Pero también Necesitan tener Una conciencia limpia Cuando alguien Se guarda Adentro de sí Lo que hace mal Le molesta Su conciencia Ese pensamiento Está Constantemente Ese pensamiento No deja de atacarlo Día y noche Y sabe Ese es el trabajo Del enemigo Culparnos Señalarnos Ese es el trabajo De él Pero Dios Nos da Una solución A esto Y yo les podría De preguntar ¿Cuál es el remedio Instantáneo Que Dios da Para la culpa? Tal vez usted Me puede Acompañar ¿Verdad? Primera de Juan 1.9 Nos dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Así que Aquí No hay ningún requisito No le pide Primero Vaya Y haga tal penitencia Vaya Y haga esto Aquello No Si confiesa su pecado Él es fiel y justo Para perdonarlo Dios es suficiente Él es el único Que puede Perdonarlo Y tal vez Lo pueden señalar Tal vez Lo pueden criticar Pero sabe Dios Le da esa oportunidad De tener Su conciencia limpia Y luego también Nos encontramos Luego de ver Esas necesidades ¿Verdad? Cuando tratamos Con las personas Es necesario saberlo Es necesario saber Que carecen Para nosotros También poder ir Y acercarnos A esas personas Usted puede decir Muchas veces Pero yo no puedo hablar ¿Verdad? La excusa que Que Moisés tenía ¿Verdad? Yo no soy fácil De palabra Pero sabe En manos del Señor Usted puede hacer Grandes cosas Grandes cosas Hay cosas Que usted ni se imagina Que tiene Potencial Pero Dios Si puede hacer algo En usted Dios puede sacar Cosas nuevas Eh Habilidades nuevas Para que usted Pueda desarrollarse Y poder ir A hablar A las personas ¿Sabe? En esta pandemia Muchas personas Están muriendo Muchas personas Están pidiendo Auxilio Y sabe No hay quien Les predique Porque tenemos Muchas cosas Que nos están Deteniendo Podríamos decir ¿Verdad? Vimos las necesidades Que tenemos Los conflictos Que hay en uno mismo El pecado Que hay en uno Pero Dios Nos da la solución Confesemos nuestros pecados Y rindámonos a Él Y sin embargo Es necesario Conocer ¿Verdad? Que tipo de gente Nos vamos a enfrentar Nosotros ¿Verdad? Existen las personas Personas indiferentes Que aunque estén Pasando dificultades Aunque estén pasando Adversidades Nunca van a aceptar Que necesitan Ayuda de Dios Son indiferentes No les importa Y muchas veces Usted se siente Triste ¿Verdad? Ante este tipo De reacción Yo recuerdo En una ocasión Que andábamos Evangelizando Pues en un barrio Muy popular Podría ser como este Y me le acerqué A un doctor Entonces Me dijo a mí Vamos a ver Que de nuevo Tienes que contarme Entonces sabe La Biblia No es una fábula La Biblia Son buenas nuevas Buenas noticias Y sabe Esta persona Menospreció la palabra Me dijo Yo he leído Todo tipo de libros Yo he leído Hasta el que usted Menos se imagina Pero sabe qué Ninguno Me ha dado la respuesta Que yo necesito Y él me dijo Yo soy ateo Y usted Una persona nueva Y dice Bueno En mi caso Era la primera vez Que evangelizaba Entonces usted puede decir Bueno Para la hermana Vanessa Esto fue Difícil O sea Pudo haber sido Hasta traumante O sea La primera persona Que yo evangelizaba Me dijo Yo no creo en Dios Pero sabe Gracias a Dios La escuela de evangelismo Me había enseñado Tantas cosas Y usted tiene la oportunidad Este día Este programa Tiene la oportunidad De ir a la escuela La decisión está en usted Para aprender Lo que le quiero llevar A entender Es que Las personas indiferentes Siempre van a estar ahí Y siempre van a cuestionar La palabra del Señor Pero sabe Que no se rinda Esa persona Probablemente no quiere Nada con Dios Pero la siguiente persona Si quiere Saber de Dios Y las personas Indiferentes Se preocupan Poco o nada Por lo espiritual Sin embargo Usted puede A esta persona Enseñarle Que toda persona Es pecadora Sabe Delante del Señor Nuestra condición Sin Él Es de pecado Romanos 3 Del 10 al 12 Se nos explica claramente Que toda persona Sin Cristo Su condición Es separado de Dios Apartado de Dios También cuando usted Se acerque A una persona Indiferente Hágale ver Que el pecado Merece juicio de Dios Merece muerte eterna Sabe Hay pecado Cuando hay pecado Y no nos hemos arrepentido Y no hemos recibido A Jesús A Cristo Jesús En nuestro corazón Nos separa de Dios Hay una separación Romanos 6 23 nos dice Son esclavos Del pecado No estamos bien Cuando se enfrenta A una persona Indiferente Explíquele Lo terrible Que es No recibir A Jesucristo Sabe Usted y yo Tenemos Esa Esa Bendición Y ese Esa venda Fue quitada De nuestros ojos Sabe Por qué Porque ya La La muerte eterna No estará En nosotros Sabe Por qué Porque Jesucristo Dio su vida Por nosotros Para salvarnos Para darnos Vida eterna Si Entonces Otra Otra Explicación A una persona Indiferente Que usted puede dar Es Manifiestele La solución divina A su problema Sabe Cuando usted se acerca A esa persona Dígale Dios le ama Juan 3 16 Está sencillo Decirle Dios Dio su vida Por usted Le amó Aún sin conocerlo Aún sin verlo ¿Sabe? Salmo dice Mi embrión Vieron tus ojos Aún en esa concepción Dios Ya tenía un plan Ya tenía un propósito Para su vida Probablemente Usted esté cruzando Ahorita O esté atravesando Mejor dicho Una situación En la cual usted diga Ya no tengo remedio Ya mi vida Está acabada Sabe El Señor Jesús Tiene la solución A su problema Y si usted es una persona Que le gusta evangelizar Y en este momento Está apartadita del Señor Sabe Yo le digo este día Levántese En el nombre de Jesús Levántese Y tome De nuevo Su trabajo Porque muchos Están muriendo Sin Cristo Muchos No saben Cómo hacer Usted y yo Sabemos Cómo llevarlos A Cristo Estamos aprendiendo Cómo tratar Este tipo de personas Indiferentes La indiferencia Está Pues clara Las personas Tal vez ahorita Han vivido Tanta Muerte De familiares Y creen Que Dios No está Recuerdo Una familia Hace poco Que Murió su mamá A estos niños Y dijeron Yo oré a Dios Que sanara a mi mamá Yo oré a Dios Para que mi mamá No muriera ¿Y dónde estaba Dios? Qué difícil Responder esa pregunta Pero sabe Yo le puedo decir Dios estaba ahí Dios sanó A esta madre ¿Sabe por qué? Porque cuando ella Desperto Desperto delante De la presencia Del Señor Sin ningún dolor La sanación fue Solamente que Nosotros como hijos De Dios Tenemos que tener claro Que no somos De esta tierra Somos del Señor Y cuando Él decide Llevarnos Lo va a hacer ¿Sabe? Y corre por su vida Porque usted no sabe En qué momento Usted es llamado Por Dios Y Dios dice Hasta este día Usted va a vivir Entonces lo que Quiero decirle Es que usted Se va a encontrar Todo tipo de personas Con todo tipo de excusas Todo porque Porque no quieren Llegar a Jesús Porque no quieren Cambiar su vida Están cómodos Con su vida Pero también Encontramos Aparte de las personas Indiferentes Gente confundida Sí, pero Viene Aquella persona Y me habla De este tipo De doctrinas O me habla De este tipo De cosas Y Le empiezan A dar excusas A usted Y le dicen No, yo no acepto La Biblia Como verdad Sin embargo Juan 7.17 Nos habla claro Primera de Corintios 2.14 También Otra excusa Que le puedes dar Es Soy demasiado malo Yo no tengo El perdón Primera de Timoteo 1.15 Es la respuesta Me costaría demasiado Esa es otra Otra barrera Que podemos encontrar Cuando predicamos La palabra O una excusa Que las personas ponen O también Las personas confundidas Pueden decirle Yo hago lo mejor Que puedo Yo soy buena persona Yo está bien Mi vida está bien Así como está Yo no le hago daño A nadie También Pueden decirle A usted Yo creo que Es mejor esperar Sabe que No estoy listo Esa respuesta Generalmente La dan Y nos dicen No estoy listo Sabe que No puedo ser Cristiano fiel Porque Ahorita estoy En este lugar Pero más tarde A mi me dan ganas De ir a tomar alcohol Me dan ganas De ir a la cantina O sabe que Me dijo una mujer Una vez Yo soy prostituta Y yo le dije No importa Dios así la ama Pero sabe que Si yo entro A esa iglesia Donde usted va Me dijo esa persona Nadie me va Va a aceptar No importa Dios si la acepta Y recuerdo Que La invitamos Ese día En la mañana En la iglesia Hacen dos cultos En San Pedro Donde nos congregamos Y esa persona Se fue a cambiar Fue a cambiar A sus hijos Y llegó a la iglesia Yo le dije La vamos a estar Esperando En la entrada De la iglesia Usted va a llegar Y ahí nadie Le va a decir Váyase Usted va a ser Aceptada Y llegó Y llegó A sus niñitos Sabe Tenemos que ser Misericordiosos Ya tenemos Suficiente Creo con las personas Que estamos alrededor Criticándonos Señalándonos Pero Dios no nos señala Dios nos dice Ven a mí Si estás cansado Y trabajado Que yo te haré descansar Ven a mí Si estás Si te sientes Lleno de culpa Ven a mí Si te sientes Pecador Todas estas personas Confundidas Nosotros somos Los indicados Para llevarlos Al camino correcto Sabe Nadie De la noche De la mañana Va a ser Santo O va a hacer Cosas buenas Si usted era malo Tiene que ir Progresivamente De un día Para otro Su vida No va a cambiar Sin embargo Han habido Testimonios Yo conocí Otra persona Que estábamos En una campaña Y él subió Andaba ebrio Completamente ebrio Y él dijo Yo quiero aceptar A Jesús En mi corazón Y oramos por él Y él cayó Rendido A los pies de Cristo Hasta cayó Hincado Cuando ese hombre Se levantó No había alcohol En su cuerpo Era una persona Nueva Sabe Cristo es capaz De liberarlo De toda atadura Que usted tenga Llámese como se llame Pero usted Es el indicado Usted y yo Que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón De llevar esta palabra A estas personas Indiferentes A estas personas Confundidas Y número tres También hay personas Religiosas Los que se aferran A su religión Necesitan entender Bien Cuál es el asunto Primordial De importancia No es cuestión De cambiar De religión Sino de obtener La gracia Y el perdón De Dios Filipenses 3 4 al 9 Las religiones No salvan A nadie Toda persona Tiene que nacer De nuevo Si Para que usted Venga Y sea una nueva Criatura En Cristo Jesús Es necesario Que entregue Su vida A Cristo Y venga A nacer De nuevo Nicodemo Le dijo Al señor Como es posible Tengo que volver Al vientre De mi madre El nónico De nuevo Es de corazón De vid De espíritu Es por dentro Que tú tienes que nacer Entonces Lo mismo podría decirle yo Yo no fui la mejor persona Tenía tantas cosas En mi vida Tenía tantas luchas Como joven Como adolescente Como niña Si Tantas cosas que Probablemente Me pudieron haber truncado Mi camino O podía haber dicho Sabes que esta vida No tiene sentido No sé cuántas personas En este momento Probablemente Estén pensando Acabar con su vida Yo solo le digo Espera un momento Escucha esta palabra Es para ti Si estás desahuciado Yo le puedo decir Este momento Sabe Cristo es la solución Isaías 53 5 Dice Por su llaga Fuimos nosotros Curados Sable Ahí habla en pasado Ahí no habla Que Vas a ser curado Fue curado Habla en pasado Dios ya hizo la obra Solo tiene que creer En el Señor Jesús Que Él puede hacer Esa obra milagrosa Llámese COVID Llámese cáncer Llámese como se llame Esa enfermedad Dios puede levantarlo O levantarla Dios puede hacer Una obra maravillosa En su vida Solo tiene que Entregarle su vida A veces Nosotros tenemos En nuestra boca La solución A nuestro problema Y es Cristo Confesar nuestro pecado Y decirle ¿Sabes qué Señor? Yo creo en ti Yo no sé cómo Señor Me vas a limpiar Yo no sé cómo Vas a Quitar de mí Este pecado Yo solo que te puedo Solo te puedo decir Es que yo te necesito Es que yo quiero Que tú hagas Algo conmigo ¿Sabes? Si usted se entrega En esos brazos Tan amorosos De nuestro Padre Dios lo va a transformar Dios va a transformar Entonces Si bien es cierto Hacemos como una mezcla En este tema ¿Verdad? Cómo tratar con las personas Barreras siempre van a haber Excusas siempre van a haber Pero siempre van a haber Inclusive ¿Verdad? La vez pasada Salimos con unos alumnos De acá Hubo conflicto Entonces ¿Sabes? Yo no voy Yo le dije a esta persona Yo no vengo a pelear con usted Imagínese Si uno quisiera pelear Pues facilito Pero no Uno no quiere pelear No pelee Con las personas Que estén evangelizando No pelee Con las personas Que está Presentándoles El mensaje de salvación Dios no lo manda Eso Dios lo manda A ser misericordioso Dios no lo manda A señalar el pecado Dios quiere Que esta persona Se arrepienta Tenga vida eterna ¿Sí? Es importante Decirle a las personas Cristo Es la solución ¿Sabe? Cuando usted Va a evangelizar Y unos consejos Que podría Pues podríamos darle Nosotros Son consejos Que nosotros También hemos recibido Procure siempre Cuando usted Le habla de Cristo A una persona A ganar su atención Si bien es cierto A veces nos presentamos Ante estas personas Y pareciera Que no están Escuchándonos Pero hay muchas maneras De llamar su atención ¿Sí? Es necesario Buscar en la conversación Que usted tiene Con esta persona Tal vez preguntas De la actualidad O preguntas Que lo hagan Ponerse En sintonía Con la plática Como por ejemplo Usted puede preguntarle ¿Cómo está acá La situación del COVID? ¿Sabe usted Cuántos contagiados hay? ¿Sabe? Es un tema en común Entonces es un tema Donde usted empieza A llamar la atención ¿Sabe? Muchas personas Usted puede Ahí Encarrilar el Evangelio Muchas personas De estas Mueren sin Cristo ¿Está usted Preparado para morir? ¿Sabe dónde va a pasar Su eternidad? Son preguntas Que nosotros Debemos hacer Al evangelizar Y esas preguntas Van a traer Una reflexión A estas personas ¿Sabe qué? Elimine los perjuicios No olvide que Muchas personas Que evangelizamos Tienen ideas Pues muchas veces Preconcebidas Tienen ideas De Que sus abuelos Les inculcaron Que sus padres Les inculcaron Y son a veces Muchas ideas Erróneas Pero sin embargo Es importante ¿Verdad? Poder aclarar Esta parte Del Evangelio ¿Sabe? Que Dios No vino a condenar Sino vino a dar Vida eterna Sea empático Con la persona Si la persona Le dice Mire Mi familiar murió Y llora en ese momento ¿Sabe qué? Identifíquese con él Ore por él Si bien es cierto Ahora hasta Hasta dar un abrazo Es complicado Sin embargo Dios siempre Está en ese momento Aunque nosotros Sintamos que Tal vez no nos podemos Acercar tanto A esa persona Porque no sabemos Si esa persona Permite ese acceso ¿Verdad? Pero si lo permite Hágalo Hágalo Hacer que sea Él Sea empático Muestre interés Por él Permita que la otra Persona Se exprese De sí misma Permite que esta persona Que usted está hablando De Cristo Jesús Hable también De su problema Si bien es cierto Como le digo Cuando usted presenta El evangelio No es a pelear A contender Sino a querer Presentarles el evangelio Y si ellos lo dejan Pues Hágalo También Cuando venga Una objeción De parte de estas personas No se muestre Enojado No se muestre molesto Sino que escuche También las personas Pueden tener ideas Contrarias a las nuestras Pero tenemos que Escucharlo por respeto No deja pelear Y Ponga mucho énfasis En los beneficios Que Dios da Cuando venimos a Él Ponga mucho énfasis En lo que Dios quiere hacer Entonces Este día Es un día Maravilloso Para nosotros Si usted quiere Aprender un poco más Este es un tema Demasiado extenso Si usted quiere Aprender más Acerca De cómo evangelizar Es necesario También poder Poner de nuestra parte Y aprender Es importante Que usted se eduque Que usted pueda Tomar Pues si quiere De prueba Una clase De En la escuela De evangelismo Y verá Que va a querer Volver Va a querer Estar nuevamente Aprendiendo A predicar El evangelio Y si en este día Como lo decía Al principio Usted está Con muchos problemas En su vida Con muchos problemas Sin resolver O tal vez Usted no tiene Una solución Y tal vez La solución Que usted ha visto Es terminar Con su vida Haga un alto Y permítame Orar por usted Si usted está Enfermo Y el doctor Le dijo ¿Sabe qué? Ya mi límite Como médico Ya no puede Sobrepasar Ya la ciencia Llegó a su límite Donde la ciencia Termina Empieza El poder Del señor Porque Él es sobrenatural Ante cualquier Diagnóstico Si usted tiene Un problema Económico Yo puedo decirle Dios puede resolver Su problema Él es dueño De todo Cuanto existe No sé De qué manera No sé No sé A qué persona Va a mover Para traerlo A usted Para ayudarle No sé Cómo va a ser Y puedo contarle Innumerables testimonios De personas Que han tenido Milagros económicos Y de hecho Mi vida Lo he tenido Si usted No tiene un trabajo Yo puedo decirle Señor Va a proveer Va a proveer Un lugar Va a proveer Un trabajo Y en este día Si usted quiere Hacer esta oración De fe Lo invito Que me acompañe En este momento Y ore conmigo Incline su rostro Y repita conmigo Esta oración De fe Entregándole su vida A Cristo Tal vez usted Ya intentó Muchas cosas Ya intentó Tantas maneras De cómo resolver Su vida Y no puede Sabe Cristo puede resolver Su vida Cristo puede hacer Que su vida cambie Él es capaz De hacer su vida De nuevo No importa Quien usted sea No importa Que haya hecho Dios puede hacerlo Así que vamos a orar Este día Y repita conmigo Esta oración Señor Jesús Estoy delante De ti Entregando Mi vida Reconociendo Que soy Un pecador Reconociendo En el nombre de Dios Que te necesito Señor te pido Perdón Porque me he apartado De ti Pero este día Te abro las puertas De mi corazón Para que tú Entres en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Por limpiarme Y gracias Señor Por inscribir Mi nombre En el libro De la vida En el nombre De Jesús Gracias por Aceptarme Amén Sabes Si usted hizo Esta oración Quiero decirle Usted es un hijo Una hija de Dios Usted ha recibido El mejor regalo De su vida Que es la salvación Y es a un paso A una oración Gracias por escucharnos Y por estar con nosotros Este día Dios le bendiga Yo no sé cuántos entienden Que cuando decimos Que Dios es digno La alabanza De lo que estamos hablando ¿Cuántos entienden eso? En todo momento En los momentos buenos En los momentos malos Cuando hay tristeza En nuestro corazón Él sigue siendo Dios Sigue siendo merecedor De nuestra alabanza De nuestra adoración Sigue estado sentado En su trono Él no cambia Las circunstancias Que nos rodean Cambian Nuestro mundo cambia Posiblemente nosotros Cambiemos nuestra actitud Para con Dios Pero Él sigue siendo el mismo Y en eso Basamos nuestra fe En nuestra esperanza Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá Hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando Alaba En la prueba Alaba Está sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Mata a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche Y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Oh, Señor Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Ahora, iglesia Oh, alma Total necesidad Enciende una luz En la oscuridad Gracias, mis hermanos Por continuar con nosotros Aquí en su programa El Evangelio es Poder de Dios Hemos escuchado Una enseñanza Que nos va a seguir capacitando Y nos va a ayudar Para poder Llevar el Evangelio Y poder tratar Con las personas Así que ha sido Una bendición Vanessa Altamirano Es una de las maestras De la Escuela de Evangelismo Y esta noche Nos estará enseñando También En la clase Que vamos a tener Aquí En Plaza Las Cascadas En el local Número 6 Ahí vamos a tener La clase hoy Y Vanessa Altamirano Nos estará enseñando Esto mismo Ahora, más amplio Vamos a aprender mucho Para la gloria del Señor Quiero saludar Al Pastor Rolando Perdomo Que nos está viendo Pastor Rolando Perdomo Es uno de los pastores Misioneros De la primera Iglesia Evangélica Reformada Le tenemos un Excelente cariño Al Pastor Así que Pastor Un saludo Allí A Sabat Hemos ido A predicar El Evangelio Allí en Sabat Y Pues Un saludo Para toda su congregación Para su familia Pastor Un abrazo Fraternal También Nos está viendo Alumnos De la Escuela De Evangelismo Que son parte De aquí De la Escuela De Evangelismo De la entrada De Copán Marlen Marlen Mercado Saludo Marlen Mercado Ahí Ahí En En su negocio Nos está viendo También la hermana Nubia Reyes A Davila García Mi hermana Davila Le esperamos hoy En la escuela A las 6.30 De la tarde Y todos los hermanos Que nos han estado viendo La pastora Leonela Raudales Gracias por Por la sintonía Y todos los hermanos De la Escuela De Evangelismo Y todas aquellas personas Que nos están viendo Gracias Les repito Por si hay alguien Que por primera vez Nos está viendo Si ustedes Escucharon a Vanessa Vanessa Es una de las maestras De Escuela De Evangelismo Pero nosotros No solamente Damos clases Nosotros salimos A predicar el Evangelio Y yo sé Que ella Les dijo La necesidad De predicar El Evangelio Necesitamos Predicar El Evangelio Necesitamos Hablar De Cristo Muchas personas Están muriendo No sabemos Cuantas Puedan morir Sin Cristo Pero necesitamos Predicar el Evangelio Muchas personas Están Sufriendo En este momento Por diferentes Cosas Que están pasando Enfermedades Pandemias La economía Muchas personas No tienen trabajo Muchas personas Están padeciendo Situaciones difíciles Nosotros tenemos Buenas noticias Que dar Y es el Evangelio Usted y yo Tenemos en nuestras manos Buenas noticias En un mundo Que necesita Escuchar buenas noticias Así que mis hermanos Necesitamos Predicar el Evangelio Y es eso Lo que le enseñamos En la escuela De evangelismo En la escuela De evangelismo No enseñamos Doctrinas De iglesia Ni reglamentos De iglesia No nos metemos A discutir Doctrina De nada Con ningún alumno Lo que Lo que enseñamos Es evangelismo Cómo evangelizar Todas las clases Están orientadas Sobre el evangelismo Así que Usted puede formar Parte de la escuela De evangelismo Todos los lunes Aquí en la entrada Copán Insisto con eso Porque hay personas Que se les olvida Todos los lunes A las seis treinta De la tarde Y los días viernes Estamos en Chalmeca Dando clases también Y es totalmente gratis No tiene que pagar nada Así que Si usted quiere Prepararse Para predicar el evangelio Estamos para servirle Este sábado Primero de mayo Vamos a tener Una cruzada evangelística Porque todos los Una vez al mes Salimos con los alumnos A predicar el evangelio Y este sábado Primero de mayo Vamos a predicar El evangelio Aquí en el barrio Morazán De la entrada Copán Vamos a andar Casa por casa En todo el día Y en la noche Vamos a tener Desde el campo De fútbol Vamos a tener Una cruzada evangelística Al aire libre Así que mis hermanos Vamos a andar Casa por casa Ahí en el barrio Morazán Dios va a hacer Muchas cosas Dios va a hacer Muchos milagros Vidas van a ser Transformadas Porque cuando Se predica el evangelio Vidas son transformadas Cuando se predica El evangelio Se evitan Que hayan Divorcios Se evitan Que hayan Muertes A través de De personas Que se quitan La vida Se evitan Muchas cosas Cuando se predica El evangelio El evangelio Es poder de Dios Y vidas Son transformadas A través de la Predicación del evangelio Pero para que las personas Escuchen el evangelio Usted y yo Que somos hijos de Dios Necesitamos ir con Esas buenas noticias Así que mis hermanos Yo les animo A los alumnos De la escuela de evangelismo Para que sean parte De esta gran bendición Este sábado Primero de mayo Predicar el evangelio Casa por casa Los alumnos De Chalmeca También Vamos Y queremos unirnos todos Para predicar Este glorioso Evangelio El evangelio Es poder de Dios El evangelio Es poder de Dios Y por eso Este programa Se llama así El evangelio Es poder de Dios Saludamos a Nuestra hermana Kenia Elizabeth Kenia Lizeth Allá en las bodegas Kenia Lizeth Allá en las bodegas Y ella nos ha pedido Que le complazcamos Con una alabanza Necesito de ti Así que mi hermana Kenia Usted también puede formar Parte de la escuela De evangelismo Y usted puede formar Parte de la escuela De evangelismo En Chalmeca Todos los viernes Puede llegar ahí Puede pedir información Al teléfono Que aparece en su pantalla 99 97 08 12 Predicar el evangelio Es una obligación De la iglesia Predicar el evangelio Es una bendición Para la iglesia Y predicar el evangelio Debe de ser un estilo De vida De la iglesia Mis hermanos Dejamos con esta alabanza Necesito de ti Complaciendo a nuestra hermana Kenia Lizeth Ahí en las bodegas Que el señor le bendiga Nos vemos El próximo lunes Aquí en su programa El evangelio es poder de Dios Y en las clases Hoy a las 6.30 de la tarde Dios le bendiga Gracias Señor Porque a través de tu Espíritu Santo Te podemos adorar Señor Gracias Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu santo Espíritu en mi Para mi Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres Mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré Al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Yo necesito sentir Yo necesito sentir Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir ¡Oh sí Señor! Yo necesito sentir Yo necesito sentir Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón